y póngame buena música, por favor, póngame buena música. ¿Usted qué tal es para el baile, Andreita? A mí, no me va nada mal. Champetica, yo la quiero ver bailando champeta. Tendrá que ir a la vida 40 en Barranquilla. No, pero la gracia es que la veamos aquí todos. Le tengo una mejor, le tengo una mejor. A la abuela Chava y a Brando Pérez en Cali. Miren este video, miren este video. Muestre. Mírame el espectáculo, espérate que ahora viene un paso espectacular. Mírame. ¡Qué swing! No, 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 mira. Vueltica, pa' un lado, pa' el otro. No, 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 no. ¿Perdón? ¿Sabes qué? Toda la vida he querido tener unos zapatos así que bailen, así como los de Brando. Que bailen solitos. Miren esa hermosura de señora, por Dios, doña Chava. ¿Te gustaría conocer a doña Chava? ¡Qué hermosura! Sí, por Dios. ¿Sí? Pues mira. Entonces imagina si así baila, ¿cómo será el espíritu y lo que le ha transmitido a toda su familia, a sus hijas? Usted imagínese ser uno, que doña Chava sea la mamá de uno, tiene que ser un orgullazo. Saludemos a doña Chava, ¿te parece? Está. Vámonos a Cali, que está Ingrid Tobar. Ingrid, está con la abuela Chava, está con Brando Pérez. Por favor, cuéntenos, muéstrenos cómo bailan. Adelante. Pues los saludos del buceo de la salsa. Yo ya tengo los zapatos, doña Chava me los pasó para hacer unos pasos ahorita y se las voy a mostrar. Aquí está con nosotros, vean. Doña Chava en vivo y en directo para Mañana Express. No, mírame. Vean esa belleza. No, no, no. Está con Brando. Y el bastón. Miren cómo bailan. ¿Ah? No, no, no. Ella no se quería quedar sentada. Les quiero decir que Brando le dijo, siéntese y esperamos. Ella dijo, no, señor, de una vez me pongo a bailar. Calentando motores de un lado de Mauro. Qué hermosura. No, no. Ingrid, cuéntanos una cosa mientras doña Chava viene y habla con nosotros. ¿El bastón que veo ahí es de la abuela Chava? Sí, señora, miren, doña Chava llegó caminando muy, muy despacito, apoyada en este bastón. Lo puso a un lado, no se quiso sentar, sino que de inmediato, miren, miren lo que se puso a hacer de una vez a bailar. Por qué tengo así con ese espíritu, esa energía, esa alegría, como la están viendo ahí. Oiga, pues el bastón era para despistar al enemigo. Sí, me gusta. Ven, Ingrid, podríamos preguntarle a Brando que nos cuente cómo es que termina él con esta pareja sensacional. Que nos mande un saludo. Claro que sí, miren, yo lo voy a interrumpir aquí en el baile, un momento le voy a hacer por aquí en la mitad, doña Chava, Brando. Mire, doña Chava tiene 67 años, Brando 66, yo le estaba asomando. ¡Ay, cuidado! No, no, no me le ponga más años. Bueno, doña Chava, cuénteme cómo conoció a Brando. Lo conocí ahora ocho días aquí, en el Carlos. Carlos hace años me conocía a mí, ya lo conocí, ya lo conocía. Bueno, les... Fue una alegría verlo tan joven y bailando. ¡Bella! Que yo lo muero orgulloso. Es que doña Chava, si una bailarina tradicional de este barrio, el barrio Obrero, en el centro de Cali, Brando, cuéntenos cómo se le ocurre llegar a mezclar estas dos edades, a estas, digamos, épocas diferentes de la vida. Bueno, ahorita estoy haciendo como un rol importante sobre las redes sociales. En las redes sociales creo que se puede llegar a mucha gente y estamos creando contenido junto al Museo de la Salsa, resaltando la cultura caleña. Y creo que al jugar con las edades, mucha gente se sensibiliza y se ve qué bacano yo poder tener la edad de Chava a bailar, qué bacano lo que pasa en Cali, qué bacano lo que pasa en el museo. Y bueno, esa es la invitación, a que visiten el museo, a que visiten el barrio Obrero. Y estamos entregando un bálsamo diferente de la cultura de lo que es Cali. Bueno, Brando, doña Chava, ¿usted quiere hacer una invitación allá a Andrea y a Mauricio? ¿Usted los quiere invitar a que bailen? Me estaba diciendo ahorita que bailen en el estudio. Claro, que bailen. Es una alegría que yo, que estén en la tumba. A ver, Brando, la invitación para que ellos se muevan, porque yo los escuché que querían bailar allá en el estudio. ¿Cómo es, Andrea? ¿Preparada? ¿Preparados? ¡Ay, qué susto! ¡Preparados! Oiga, Andredita. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. ¿Y usted y yo? ¡Ping, ping, 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 ping! La distancia, la distancia. No, 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 porque Chavita está cerquita. Y usted tiene prueba y yo también. Lo que sí es cierto y maravilloso es que es un ejemplo, Chavita, para nosotros. Y si usted tiene a su mamá viva, si tiene una abuelita, haga como Brando. Invítenle a bailar. Dígale, pongamos una salsita aquí. La prende, la pone sabrosura Así no se mueva uno La gracia es alegrar el día a la familia Mírame ese swing A pesar de la edad, a pesar de las adversidades Ahí está, la abuela Chava Poniéndole toda la energía Estoy segura, Mauro, que hay una cantidad de mujeres A esta hora viéndonos en casa Que están tirando paso con doña Chava y Brand No, 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 pechito con pechito Cadera con cadera, me gusta Me gustó, me gustó A bailar como Chavita A bailar como Chavita Y después de uno tirarse a tremendo baile Ese calorcito de Cali Necesitará una buena bañada Una ducha, una ducha Le tengo una notica muy bien